¿Qué es la prevención del síndrome urémico-homolítico? Se conmemora el día de la prevención del síndrome urémico-homolítico, el día 19 de agosto. El síndrome urémico-homolítico es una enfermedad que afecta principalmente a los más vulnerables, es decir, a los más chicos, también se puede dar en adultos. Es una enfermedad que es por la ingesta de una bacteria, escherichia colis, o 157. Evidentemente, Argentina es el país con más casos en el mundo. Esta enfermedad es la primer causa de insuficiencia renal aguda en niños y la segunda causa de trasplante de riñón en niños y adolescentes. Esta bacteria se da generalmente en la carne cruda, mal cocida. También se puede dar en los alimentos que no están bien lavados, como puede ser una lechuga o los que se comen crudos principalmente. Puede estar en el agua que no es potable. Hay que tener mucho cuidado cuando se cambian los pañales a los niños, principalmente en los jardines. Se han dado muchos casos que los niños se enferman de esta enfermedad en los jardines porque las personas que están a cargo no tienen el detalle de lavarse bien las manos luego de cambiar los pañales. Algo tan simple y tan obvio, pero pasa. Mañana, 19 de agosto, 18 horas, en el microcine del Cursa, se va a dar una charla concientizadora de la mano de Gabriela Perotti como primera disertante, el médico veterinario Luciano Linares. También nos van a acompañar Uresa Atlántica, de salud de la provincia, y el municipio de Viedma, por supuesto. Quien quiera saber lo que es el síndrome neurómico hemolítico, bienvenido sea. Es abierto a todo público.